En directo a América llegó el momento de hablar de salud y hoy ponemos la lupa en el continente americano porque la Organización Panamericana de la Salud llamó a tomar acciones ante un aumento récord en los casos de dengue. Solo en lo que va del año hay tres veces más casos que los reportados para la misma fecha en 2023. Para profundizar en este tema saludamos al doctor Carlos Espinal, director del Consorcio de Salud Global y Pública de la Universidad Internacional de Florida y especializado en enfermedades tropicales. Doctor Espinal, bienvenido a France 24. Muy buenos días y muchas gracias por este llamado para hablar de este tema tan importante como el dengue y sus estrategias de control en América Latina y el Caribe. Así es, un tema que le incumbe a nuestros televidentes, doctor. Según el reporte, los países más afectados son Brasil, Paraguay y Argentina, donde se concentra casi el 92% de los casos y el 87% de las muertes. ¿Qué hace que las cifras sean particularmente altas en estos territorios? Bueno, en estos momentos en la región hay un gran incremento de los casos de dengue, especialmente en el cono sur y en el cono sur se debe a que esta es la estación de mayor transmisibilidad del dengue. Pero no solamente a esta estacionalidad donde se presentan más casos en el cono sur que en el resto de los países, sino también al gran impacto del cambio climático y el fenómeno del niño en nuestra región. Esto ha llevado a que los vectores se multipliquen con mayor celeridad y pongan en mayor riesgo de dengue a las poblaciones con la circulación de los cuatro serotipos. Debemos recordar que el virus del dengue contiene cuatro serotipos o cuatro tipos de virus del dengue que son muy, muy de amplia distribución en la región y a veces se circulan simultáneamente. Nada que no solamente en el país, los países del cono sur, sino también en Colombia, Ecuador y Perú se ha visto un gran incremento del dengue por estas causas. Ahora, hay otros países, por ejemplo, Islas del Caribe que se están viendo afectadas en menor medida. De todas maneras hay que mencionarlo. Aunque sea así, de menor medida, ¿deben preocuparse por la situación? Deben preocuparse por la situación porque nuevamente el cambio climático muestra todo su impacto en la expansión de los vectores y esto es una situación grave que va a aumentar no solamente ahora, sino con los próximos años. De manera que los países tienen que desarrollar bien e implementar bien las estrategias globales de control de vectores, del manejo clínico y la identificación de los casos graves de dengue, que es lo que lleva a la mortalidad. Ese retardo en la identificación del diagnóstico y de los signos de alarma del dengue, ¿cierto? Que hacen que la mortalidad se incremente si no lo hacen con tiempo. Y además una gran participación de la comunidad en la parte de las basuras y desechos que permiten, si no se hacen bien, que el dengue, los vectores del dengue encuentren ese nicho favorable para su multiplicación. Ya vamos a hablar sobre estas medidas de prevención que podemos hacer desde casa, doctor. Quiero preguntarle cuáles son esos principales desafíos en materia de prevención y control en las Américas en este momento. Los principales desafíos son nuevamente la expansión de los vectores, la seriedad del dengue y de otras enfermedades transmitidas por vectores como la malaria, el chikungunya, el zika, etcétera, que tienen también un aumento en su prevalencia y en su incidencia, la acumulación inadecuada de los desechos y de las basuras y de las colecciones de agua innecesarias. En eso la participación de la comunidad es muy importante con el fin de poder establecer estas medidas de control. La posible utilización de la vacuna del dengue, como en el caso de Brasil, está tratando de implementar un programa nacional de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sería otra consideración. Las estrategias de control de los vectores a través de los medios artificiales como la volvaquia, etcétera, que pueden controlar la multiplicación de los mosquitos y la capacidad de transmisión son otras medidas importantes. Y la identificación en corto plazo de los casos de dengue, el diagnóstico certero y el reconocimiento de los signos de alarma para poder evitar la progresión hacia la muerte. El uso de repelentes es también muy importante y para proteger especialmente a los niños. Eso en cuanto a las medidas que podemos tomar de manera individual en nuestros hogares, pero ¿qué recomendaciones, por ejemplo, puede hacerle hacia los gobiernos de las Américas, especialmente de América Latina, para prevenir? Los gobiernos deben implementar rápidamente y deben hacer un monitoreo muy cercano de la evolución del dengue como enfermedad, detectar las áreas críticas dentro de sus países donde se estén presentando los casos e intervenir rápidamente en la eliminación de los criaderos, el control de los mosquitos y la identificación de los pacientes a través del diagnóstico. Esto no puede retardarse y no puede verse como una cuestión en el tiempo, sino una intervención inmediata. Seleccionar las áreas de riesgo es una clasificación de riesgo importantísima que los países deben hacer en este momento para poder intervenir esos focos de dengue y prevenir que el dengue se esparza dentro del país en una forma sin control. Ya para finalizar, hablando de las medidas que han tomado los países, ¿cómo puede evaluar las acciones que han tomado los gobiernos en materia de prevención y control? Los indicadores de monitoreo y evaluación son muy estrictos, muestran si son efectivos mediante las tasas de incidencia, las tasas de mortalidad, las tasas de letalidad, el número de criaderos destruidos, el número de pacientes identificados y tratados en corto tiempo y lo más importante, cómo es la movilidad y una comunicación siempre muy ágil del ministerio hacia las comunidades. Nosotros no somos muy buenos en comunicar cuando tenemos emergencias de salud y esperamos realmente a que la emergencia cobre vidas y se expanda tremendamente antes de realizar una comunicación efectiva a la comunidad y sobre todo una comunicación persistente, sistemática y no solamente esporádica, que hace que la comunidad no se entere bien de cuáles son las medidas que deben tomar para evitar el dengue. Bien, era el doctor Carlos Espinal, muchas gracias por hacernos reflexionar sobre estas medidas que debemos tomar aquí, sobre todo en un tema tan coyuntural como es esta alerta de casos por el dengue. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes.